de actuación o en la guía nacional de Canadá de Custodia nos dicen cómo debemos de actuar cuando hay una situación de estas. Ayer les decía, perdón, en las clases anteriores les decía que teníamos nosotros que actuar para ver desde un, desde fijar el lugar y después fijar al objeto. Entonces, aquí nosotros qué debemos de hacer cuando se trata de un vehículo, pues nosotros tenemos que hacerlo de acuerdo a la criminalística, porque así lo dice la guía nacional de custodia. Vamos a entrar un poquito a eso. La guía nacional de custodia nos dice, ok, utiliza tus principios de criminalística, ¿cuáles son estos? Para tomar fotos, es de lo general a lo particular y del particular al pequeño detalle, para que tengamos nosotros también conocimiento de lo que tienen que hacer los, los criminalistas. Entonces, los de criminalista también tienen que realizar este tipo de situaciones. Aunque también la guía nacional de custodia nos dice, tu informe policial homologado tiene que ir lo más completo posible, pero no debe de usarse para decir, o debe de usarse en lugar de lo que servicios periciales hacen. Entonces, si el arma está dentro del, del carro, lo más probable o lo mejor que se puede hacer por policía es hacer la perimetral. Y si vamos a tomar la, las fotos, bueno, entonces, recordemos una cosa, en el informe policial, nosotros debemos de hacer lo que es la, la situación del croquis. ¿Dónde están los objetos o dónde están los indicios? Que nosotros vamos a poner a disposición o los policías al momento de que los recaben. Pero nosotros ya tenemos que tener esta situación de saber en dónde se encuentran. ¿Qué vimos? ¿Qué vimos? ¿Qué observamos? Y si hacemos nosotros hurgamiento o el al lugar del hallazgo, tenemos que decir, si lo hicimos, recuerden una cosa, y ya entrando en materia dentro de un vehículo. Cuando es dentro de un vehículo, es de derecha a izquierda, de adelante hacia atrás. ¿Sí? Entonces, recordemos, derecha a izquierda, de adelante hacia atrás. ¿Para qué? Para que se tenga un orden. Entonces, nosotros ya sabemos cómo estamos utilizando nuestra técnica para ver qué es lo que hay dentro del vehículo. Entonces, tomamos nuestras cartulinas para fijar en dónde nos encontramos primero. Eso es el lugar en dónde nos encontramos, entre qué calles, qué colonia, qué alcaldía, dentro de la Ciudad de México. Ya lo tenemos. Tenemos nuestro croquis, que es en manera general. Eso es en manera general. Ya después nos vamos a la particular. ¿En dónde se encuentra el vehículo? Del lado oriente, del lado poniente, norte, sur, con todo. Aquí nosotros tenemos que orientarnos muy bien para decir el frente del vehículo, en dónde se encuentra, porque ahí vamos nosotros a guiar al Ministerio Público. Y también nosotros nos vamos a guiar, porque entonces ya sabemos la dirección que está ese vehículo. Con el frente hacia el norte, con el frente hacia el sur, como haya quedado. Y después, de derecha a izquierda, de adelante hacia atrás, empezando primero de delante hacia atrás, de derecha a izquierda. Entonces, porque muchos utilizan de izquierda a derecha, y esto no es posible, ¿eh? Estamos hablando de que la visión tiene que ser del conductor, no que nosotros estemos afuera. De visión del conductor, de adelante hacia atrás, de derecha a izquierda. Entonces, ya vamos nosotros de lo general a lo particular y al pequeño detalle. Estamos tomando las fotos de cómo se encuentra el vehículo para nosotros entregárselo al policía de investigación. El policía de investigación, si lo mueve, si hace lo que quiera, es su problema. Nosotros ya entregamos. Al momento de que entregamos, ya nosotros ya. Porque estamos entregando nosotros también cartulinas. Es decir, le estamos entregando las fotos. Estamos entregando las fotos y estamos diciendo hay tantos indicios dentro del vehículo y me percato de esto con la observación y además lo corroboro con mis fotos. Y ya estoy diciendo en qué parte se encuentra del vehículo o qué es lo que observo dentro del vehículo que hay. Qué indicios. Y se lo estoy entregando al policía de investigación. Si en la recolección lo tiene que hacer el perito o el servidor público que nos manden. Si es un policía con funciones para recolectar indicios, bueno, pues qué mejor. Porque así lo hacen de forma rápida. Ya no tendremos que hacer tanta perimetral y llamar al gato para que se lo lleve. Bueno, a la grúa para que se lleve el vehículo. Porque recordemos que hay que ponerlo a disposición. Pero una de las cosas aquí es, muchas veces han preguntado, bueno, y si llega el gato y lo traslado y los objetos y se mueven, por eso se deben de fijar. ¿Para qué? Por si se mueven, ¿sabes qué? Ese objeto estaba ahí. Así. Ajá. Y también el gato tiene que comprender que tenemos que estar en espera de lo que dice el protocolo de actuación, que nosotros tenemos que entregárselo al policía de investigación. En el lugar, en el lugar del hallazgo. Y ya después de ahí, que lo lleven ante el ministerio público. Entonces, el arma de fuego, lo mejor es que llegue policía con funciones o servicios perizales. Nosotros realizar nuestra perimetral, pero escuchemos bien, pero tomar nuestras fotos. Si no traemos cámara, pues no es necesario, porque nosotros no somos peritos, pero sí tenemos, al menos tenemos ya el conocimiento de cómo lo debemos de hacer, lo podemos.